de las EPS. Y de otra parte, los representantes a la Cámara, Rafael Romero y Gloria Estela Díaz, coincidieron en que el modelo de intermediación de las EPS como administradoras de recursos no ha funcionado, por lo que plantearon modificar, a través de iniciativas legislativas, el rol de estas entidades intermediarias. El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Rafael Romero, fue enfático en señalar que la intermediación de las EPS en la prestación del servicio de salud en Colombia ha fracasado. La intermediación como hoy se da es absolutamente catastrófica para el sistema, y lo que aspiramos es que los recursos que están gastando de manera importante, 40 billones entre gasto público y privado, me parece que no están siendo bien utilizados. En el mismo sentido, la representante por el partido, Mira Gloria Estela Díaz, insistió en que el modelo de intermediación de las EPS se tiene que acabar. El modelo de intermediación en Colombia se tiene que acabar. Las EPS no pueden seguir siendo administradoras de recursos, los recursos son públicos, el director y ente gestante del sistema tiene que ser el Estado y el Gobierno Nacional. Por su parte, el sector académico planteó una mayor vigilancia y regulación del recaudo, más no la eliminación de las EPS. Posiblemente a una reducción en su número, con mayor control, con mayor eficiencia, con una cobertura amplia y muy bien regulada. Los parlamentarios expresaron que ya han sido erradicados cinco proyectos de ley para reestructurar el sistema de salud en el país, y que están a la espera de la iniciativa legislativa anunciada por el Gobierno Nacional.